Adelante, por favor. Hola, bienvenidos a Ñañaras. Este es un programa educativo para ustedes sobre el terror. Bienvenidos a Ñañaras Podcast, el podcast favorito del que monito. ¿En serio? Sí, el que monito le encanta. ¿Te contó? Me contó. Entre gruñidos. Ni siquiera habla el que monito, ¿verdad? Creo que no. Se va de hacer como... Sí, y lo patean. Así te seguís con donde lo patean y sale como volando el ring. Es hermoso, es muy bonito. Bienvenidos a Ñañaras Podcast, ella es Paula del Castillo, yo soy Gerudito y este es un programa de terror y comedia y buena vibra. ¿Y sí? No, no sé de qué hablar hoy. Es que lo mismo es siempre, cada semana es como de qué vamos a hablar de intro, de qué ha pasado y nunca sé, no pasa nada relevante. Yo te puedo contar que el día de... ¡Ay, no tenemos agua, no tenemos vasos! ¿Por qué lo estamos haciendo tan mal hoy? Eres una mala señora. Ya sé, discúlpenme. No, ya no vayas. Ok. Que ayer tuve una actividad de señora. Ay, fuiste a hacer como cerámica. Fui a hacer cerámica. ¿Por? Porque necesito realizarme como señora y me faltaba ese como habilidad, ya sabes, como de que Boy Scouts, pero de señoras necesitaba como ese pin. Y ya lo tengo. No, pero ese es más tejer, ¿no? Hay varias habilidades, tejer, tejido de punto, crochet, saber coser, son muchas habilidades como de Boy Scout, pero versión señora. Yo no sé ninguna. ¿Sabes hacer picadillo? Pero sé hacer picadillo, tinga, carne salsa verde. Ahí está, no te menosprecies. Eres muy buena señora. Cuidas de tu hogar. Este, bueno, entonces ayer desbloqué la habilidad de cerámica. Ajá. Y hice una taza, que estoy muy emocionado. Pero es como gigante, ¿no? Es que se supone que la cerámica se encoge. 15%. Entonces la hice muy grande, porque además me cagan las tazas chiquitas. Como que odio. O sea, es como de Central Perk, así, tazas gigantes. Sí. Que parecen tazón de sopa. Eso quiero. Entonces, ya la dejé y se está horneando ahorita, y luego tengo que regresar a ponerle como el, no sé cómo se llama, glaseado. Me lo dijeron ayer. Bueno. Como un barniz. Ajá, como barnizarla. Y este. Glaseado. Y va a ser mi taza oficial de este programa. Entonces estoy muy emocionado. Ay, muy bien. Esa era mi historia de señora. ¿Qué te iba a contar? Que ayer, algo me dio pánico ayer. Como que todavía tengo, tengo como estrés postraumático. Ajá. Del mes pasado, que fue muy terrible para mí, terrorífico. Ajá. Entonces todavía pasa algo de terror y me apanico. Ayer estaba buscando en la noche el caso de hoy. Y vi un video, y el video empieza con un hombre gritando. Ay, no. Como que, como con un adelanto de lo que vas a ver en el video. Sí. Y es como que un hombre asustándose y gritando. Y saliendo, corriendo. Y sale, saliendo. Y sale corriendo. Y sale corriendo, exacto. Pero nada más del grito, me asusté muchísimo. Entonces yo grité y sentí como que escalofríos, ñañaras. Ajá. Sí, ajá. Y quité el video. Y entonces tuve que cambiar mi caso completamente cuando, o sea, no sé por qué. ¿Sabes? O sea, tengo mucho. Ay, pero sí, a mí también me da mucha ansia. O sea, como que también preparo el caso siempre una noche antes de grabar. Ajá. Y es lo peor, porque te vas a dormir pensando en eso y como que me trauma más. Como que todavía duermo pensando en eso, despierto y todavía como que digo, no, pero sí, me trauma. Pero además me trauma cuando me tocan cosas paranormales. Siento que puedo toda la noche revisar sin un problema asesinos seriales. Ajá. ¿Sabes? O desaparecidos o cold cases. Eso no tengo un problema. Pero cuando son cosas paranormales es cuando a mí me afecta muchísimo. Yo siento que al revés a mí el asesinato. Y me di cuenta que no he hecho un fantasma en, desde el episodio 2. ¿Y que no fue un fantasma? Era una bruja. Era una bruja. O sea, nunca he hecho un fantasma. Pero hice demonios y exorcismo. Ajá. Entonces, bueno, ya llegaremos a ese punto, pero el día de hoy tenía que hacer un fantasma. Ajá. Pero vi el video y me dio miedo y entonces no voy a hacer un fantasma. Ay, no. Ajá. Pero está interesante. Luego platicaremos eso. Eh, algo que tú nos quieras comentar esta semana. Eh, pues buscando mi caso había encontrado otro y estuve a punto de hacerlo, pero es de esos que luego dices no es suficiente. O sea, como que hubiera hecho cinco minutos de historia. Ya. Entonces mejor lo voy a contar aquí. Porque encontré un caso de una señora que en 1990 en Florida era amante de un señor. Ajá. Y de repente un día llega un payaso a casa de la esposa. O sea, como que ya tenían problemas el señor y la esposa. Entonces como creo que ya no vivían juntos. Entonces un día tocan a la puerta, abre la señora y el payaso este le trae como flores y un globo. Me imagino como el meme este de Mariana del barrio. Ay, no. Del señor que llega con flores. Con Soraya Montenegro. Sí, ¿tú qué haces aquí? Me saludaste. Sí, ese bebé. Y pues ya, o sea, llega el payaso, le entrega eso y le dispara en la cara. Y la mata. ¿Qué? Y entonces como que estuvieron revisando evidencia y descubrieron que la que lo mató era la amante que se casó con este señor como diez años después. Pero pues, o sea, siempre anduvieron. Y ya, o sea, realmente no había más del caso. Simplemente ahorita, creo que hace tres días o algo así, iban a... O sea, continúa el caso. La señora está en la cárcel, pero sigue apelando que ella es inocente y obvio ya se volvió cristiana y así. Pero hace tres días había otro juicio, no sé, no sé si para ver que si iba a ser pena de muerte o no sé. Y la señora estaba apelando a que no tenía dinero para pagar a un abogado, pero encontraron que sí, que sí tenían dinero, pero en efectivo guardado y así. No sé, un rollo ahí, pero que no había más información, pero se me hizo curioso porque la llamaban The Killer Clown. O sea, como el payaso asesino. Además, 1990 no fue hace tanto. O sea, estamos hablando de 30 años. Y además, como que después encontrando evidencia, alguien, o sea, luego esta señora y su amante, ahora esposo, hicieron un restaurante en Tennessee o algo así. Y entonces los empleados dijeron como de, ah, sí, es que le gustaba de hecho disfrazarse en Halloween de payaso. Y enseñaron fotos de la tipa disfrazada de payaso. Digo, ahí sí tenía como la carita de payaso como de Thalía. Sí. Pero, o sea, no sé. Cuando mató a la señora, creo que sí traía como una peluca y un traje y así. Qué ansia, qué ñañaras. Me está, me choquea mucho el año 1990. Ahorita lo estaba pensando mientras me dijiste. Ajá. Porque tú y yo somos un poco grandes. O sea, un poco. No. O sea, somos. O sea. Ajá. Veintiséis todavía está bien. Veinticuatro está perfecto. Ya he entrado en años, pero lo que vaya es que sí recuerdas los noventa. Ajá. Ok. Bueno, recuerdas Friends, obviamente. Sí. Quien no conoce Friends, quien no recuerda Friends. Bueno, estaba haciendo cuentas y me choquea el hecho de que cuando cuando salió Friends. O sea, si tú pones la época que salió Friends. Ajá. Y y That Seventy Show cuando estaba tramada, ya sabes, que eran los setenta. Ah, que fue hace, tú lo piensas como treinta años, pero no. Ajá. Los setenta no fueron hace treinta años, los noventa fueron hace treinta años. Exacto, ¿sabes? Eso lo vi hace poco y me choquea también. Eso me estresa muchísimo. O sea, que si tú hoy en día hicieras That Seventy Show, o sea, con el mismo rango de diferencia, sería Friends. Sí. O sea, está cañón. Sí. Se me hace muy cañón porque los setenta se me hacen como una época totalmente distinta, no existía nada, ¿sabes? Nada. No, pero en los ochenta ya había como celulares. Por eso empezaron los serial killers. Sí. Porque no tenían nada que hacer. Sí. Totalmente. Era como Woodstock, pasa amor, drogas y ya está. Sí. Hoy estaba haciendo eso, o sea, esa reflexión, que si es que siempre los serial killers, asesinos seriales, son de pueblitos donde no pasa nada. No sé si también, digo, obviamente tienen como una infancia muy torcida, pero, o sea, como que si es de, ¿qué hago? Ah, pues voy a montar algo y no hay nada que hacer. O sea, como que neta, es en pueblitos. Sí, es que. O lugares como sin educación y entonces que como que normalizan las cosas que están mal porque no ven. Sí. ¿Qué tiene malo? Ajá. Ay, no sé. Qué ansia. Pues sí, eso, eso está problemático y ansioso. Y, y, y ya, Gossip Girl. A ver. Oye, me quedé pensando en eso porque me remorió la conciencia y dije, ¿habrá estado mal que spoilee Gossip Girl en el episodio anterior? No, salió hace, salió en 2003, una cosa así. Sí, pero qué tal que alguien como Gabriel la está viendo y escucha este podcast y va a decir, ¿ya no lo voy a volver a escuchar? O sea, tuvo 15 años para ver Gossip Girl. Estoy pensando en una gráfica así como, ya sabes, de círculos, como de gente que escucha ñañaras, gente que sigue viendo Gossip Girl, en medio se unen dos personas. Dos personas. Que van a dejar de escuchar esto. Sí, perdónenme. Este, no, además ya viene la nueva, entonces X, ya. Sí. O sea, la gente que ya va a salir, creo que el próximo año, la nueva de Gossip Girl. Entonces, la gente que escucha ñañaras chance y dice, ya, ¿pa' qué me echo otra vez Gossip Girl? Sí. O ya la veo, ¿pa' qué la veo? Me espero a la nueva, ¿sabes? Exacto. Que ya va a ser racialmente diversa. Ya dijeron, estoy muy emocionado por eso. Sí. Muy bien. Ok. Recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Las apunté porque ahora tengo esta cosa en donde voy a apuntar todas las cosas que tengo que decir en este programa porque siempre se me olvidan. Ah, yo también debería. Entonces, tengo una nota que dice ñañaras. Y esta semana tengo que recomendarles, tengo recomendación y anti-recomendación. Ok. Mi recomendación de la semana es la película de The Visit, que es los huéspedes en México y en Latinoamérica. Es la película que salió hace como cuatro años de Shyamalan. 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 M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan. Que se volvió cañón por el sexto sentido y todas estas cosas y después desapareció porque empezó a ser como una serie de películas bastante malas. Señales. Ay, señales es buena. La aldea. Vemos. Señales es todavía de las que sí me gustan y ya. Unbreakable me gusta. Pero Unbreakable fue antes. Fue según yo despuesito de Sixth Sense. Sí. O antes de Sixth Sense. No estoy seguro. Pero bueno. Pero sí, The Happening es malísima. The Happening era muy mala. La de la dama del lago, The Last Airbender. Se supone que esta es como la película que regresa a forma a Shyamalan. Porque la verdad a mí me gusta mucho. Como que está muy divertida. Se trata de unas, o sea, es suspenso terror. Trata de una familia, una señora con dos hijos y esta señora se fue de su casa hace 15 años y entonces no ve a sus papás desde hace 15 años porque súper pelearon por alguna razón que luego te enteras. Y el punto es que como que ya están tratando de enmendar sus errores y entonces los abuelos le dicen quiero ver a mis nietos, quiero conocerlos. Entonces van los nietos a visitar a los abuelos y se quedan una semana con los abuelos, ¿no? Y la mamá se va con su novio de viaje, de vacaciones y por eso es que se van. Pero los abuelos empiezan a actuar de manera extraña y tener comportamientos raros. Y te saca de onda porque es terror humano, ¿sabes? O sea, no tiene nada de sobrenatural, no tiene nada de fuera de lugar, pero está muy bien hecha y el twist del final es muy bueno y todo es perfecto como Shyamalan debe de hacer las películas. Ok. Sí, esa me han dicho que es muy buena y nunca la he visto. Ok. Como que de repente le perdí fe. Está en YouTube. O sea, la puedes ver en YouTube y cuesta 20 pesos. Y está en Netflix también. ¿Ah, sí? Bueno, según yo la última vez. Estaba, pero ya creo que ya la quitaron. Ay, no sé. Ayer la busqué y no estaba. Andan quitando cosas con eso de que ya llegó Disney Plus. Ya me urge. Que en Estados Unidos, pero aquí falta como un año, me choca eso. Pero bueno. Que está fallando, ¿no? No sé. Ah, sí, vi que decían que fallaba. Pero bueno. Es que hoy, amigos, estamos grabando en el día de lanzamiento, entonces no sabemos si ya después vayan a arreglarlo. Y tu antirrecomendación. Mi antirrecomendación de la semana es una serie que está en Netflix que se llama The Island. Ok. Es de ciencia ficción. Es creo que la peor cosa que he visto en mi vida y la mejor cosa que he visto en mi vida. Es malísima. O sea, que es muy mala. La premisa es como lost. Literal. Aparecen diez desconocidos en una isla, pero aparecen de que se despiertan y todos están vestidos igual y todos tienen como de que un ítem al lado de ellos y están en una isla desierta y entonces se conocen, pero nadie se acuerda quiénes son. O sea, no se acuerdan cómo se llaman, ni quiénes son, ni qué hacen, ni nada. Dura como siete o ocho capítulos. Estuve leyendo reseñas y lo más divertido de esta es las reseñas que hay en internet de la serie. Porque todas es como de que es la peor cosa que he visto en mi vida. Este, no puede ser que Netflix haya gastado un peso en esto. Tiene a Kate Bosworth, tiene a Alex Petitfer que se me hace súper hot. Que no lo había visto en años, no sé por qué. No sé ni quién es. ¿Te acuerdas de...? Fue súper famoso hace como diez, quince años y era el típico güey súper bonito. Salía en Beastly, la como versión de Bella y Bestia de Vanessa Hudgens. No la vi. Y salía en Alex Petitfer. I am number four. Esa me suena, pero tampoco la vi. Con Diana Grom, que eran como superhéroes y así. Y en otra salió también importante zona. El punto es que es guapo el hombre. Y está cañón porque en el episodio dos te revelan todo. Ay, no. Entonces todavía te tienes que chingar ocho episodios, digo seis episodios más o lo que sea, de ver cómo no tiene sentido la trama, el guión es malísimo, las actuaciones son pésimas, de que te ríes. ¿Y la acabaste de ver? La empecé a las once de la noche. Me acabé de verla a las cuatro de la mañana. De que era tan mala que dije no puedo no verla, ¿sabes? Ajá. Pero no quiero que nadie la vea. No quiero que nadie pase por lo que yo pase. Ok. Y ya. Es divertido. No la veré nunca. Muchas gracias por antirrecomendarla. Sí. Yo solo tengo recomendación. Ay, no. Tengo que preparar mis antirrecomendaciones. Prepara tus antirrecomendaciones. Porque nunca me acuerdo de qué antirrecomendar. Ajá. Mi recomendación es What We Do in the Shadows. ¿La has visto? Te encanta. La amo. La vi por ti, de hecho. ¿Ah, sí? ¿Y te gustó? Sí. Es una gran película, otra comedia de horror. Me acordé que la semana pasada hablé de The Lost Boys y esta también es una comedia de horror sobre vampiros, que de hecho una de las películas que toma como base para odiar es The Lost Boys, también Drácula, también entrevista con el vampiro. Y también tiene algunas referencias tipo Twilight, Blade y así. Es de 2014. Hacen Taika Waititi, que es el director de Thor Ragnarok y aproximadamente Thor Love and Thunder. Y la hizo con Jemaine Clement, que juntos hicieron una gran serie que se llama The Flight of the Conchords, que ya tiene algunos años. Y es grandiosa. Es muy chistosa. Hace poco hicieron una serie de televisión que ya acabó la primera temporada y están preparando la segunda temporada. Pero se enfoca más bien como en los policías que están investigando la casa y que son como... Es más como de tema de investigación paranormal, ya no tanto como de los vampiros. Y lo que me gusta mucho es que tienen, o sea, como que muestran esta rivalidad entre los vampiros y los hombres lobos, que los hombres lobos son como todos... Son más rechazados, ¿no? O sea, son como más el jock de la escuela, dos tetos, así. Mientras que los vampiros pues son así milenarios. Y entonces, por ejemplo, tienen a un Nosferatu hubo ahí en la casa. Véanla, vale mucho la pena. Es de tus películas favoritas, ¿no? De comedias de horror, sí. Sí. Porque me acuerdo perfecto que me dijiste, véanla, es muy buena. Y la vi y me gustó. Pero no suena tan convencido. No, no, no. O sea, es que no me dio tanta risa. No es de mis favoritas, pero se me hizo una muy buena película. Está muy chistosa. Tiene partes como muy divertidas. El Nosferatu se me hace de las cosas más increíbles porque no tiene nada de sentido ahí. Pero está como en el sótano. Sí. Porque ella es muy, muy vieja. Y sí, es buena. Es buena. Y Taika siempre es garantía, creo. Sí. De diversión. Sí. Hace poco hizo Jojo Rabbit, que es la de... Que dicen que se va para los Óscares, ¿sabes? Ajá. Es también comedia, sátira de un niño que su amigo imaginario es Hitler. Y él, o sea, Taika Waititi interpreta a Hitler. Entonces... Va a estar buena. Se me hace un director muy brillante. Muy bien. Muy bien. Algo más, eh... ¿Tenemos alguna corrección de la semana pasada? ¿Dijimos alguna tontería? No sé. Porque además hoy salió en... Ajá. No sé. No sabemos aún. Fuimos perfectos la vez pasada. Obviamente. Todo salió perfecto. Perfecto. Oigan, por cierto, es que luego no sé si todos los nombres los digo en inglés y es como de ¿Qué dijo? Ajá. Pero esta... Creo que en español la llaman Casa Vampiro. Casa Vampiro. Me gusta. Me encantan las traducciones que no tienen nada que ver con... Sí, porque en español el título directo sería Lo que hacemos en las sombras. Claro. Casa Vampiro suena más bonito. Casa Vampiro. Es una casa con vampiros, claro. Muy bien. Pues les recordamos que estamos en todas las redes sociales como Nanaras Podcast, por si quieren unirse a nosotros y a esta secta de ñañers que somos. Y el grupo de ñañers que está dentro de Facebook en Nanaras Podcast. Y sus ñañaritas que si quieren enviar están en nanaraspodcast.gmail.com Que eventualmente haremos otro episodio de ñañaritas. Eventualmente. Y ya creo que es todo. Y ya es hora de las historias. Estoy listo. Ay, es que no quiero hablar de mi historia. ¿Por qué no? Me marejó muchísimo. ¿Te tocó esta vez? Es como asesinato. Real. No, o sea, ajá. Ok. True crime. Ok. Pero quería... O sea, ya había escuchado de este caso, pero nunca había investigado bien. Ajá. Y ya que investigué, me arrepentí. Ok. O sea, iba a ser al payaso asesino y creo que hubiera estado mejor, aunque hubiera sido de un minuto de la historia. Ok. Esta es la historia de Fred y Rosemary West. ¿Los ubicas? No, no, no. ¿Son la pareja esta? Son una pareja, sí, asesinos. Ok, ok. Es que hay varias parejillas, pero muchas parejas locas. Pero bueno, estos son unos de los asesinos seriales más reconocidos del Reino Unido y asesinaron al menos a 12 personas. Esto sucedió en 1994. Bueno, o sea, más bien el caso se resolvió en 1994. Ok. Pero sucedió en la ciudad de... me encanta esto porque si fueras inglés es como Gloucester. Gloucester se escribe. Pero se escribe... Gloucester. Ajá. Pero si fueras gringo dirías Gloucester. Gloucester, sí. Pero que en el nombre completo es Gloucestershire. Pero sería Gloucestershire. Sí, tiene una manera muy rara de nombrar lugares. Sí. De acuerdo. Bien, sucedió en Gloucester en una... les digo, es una pequeña ciudad al sureste de Inglaterra, muy tranquila y aburrida. Les digo, nunca... nunca pasa nada en esos lugares donde de repente asesinan a 20 personas. En fin, esto... en 1994 en el jardín del número 25 de la céntrica Cromwell Street empezaron a aparecer restos humanos. Y el propietario de la casa, Fred West, fue acusado del asesinato de nueve mujeres con la complicidad de su esposa, Rosemary. Ya les dije el final, ahora les voy a explicar. Sí, yo sí. Ok. Y ya se acabó, gracias. Fin. Esa fue mi historia. Fred West nació en 1941 en la pequeña población de Much Marco, en una familia de granjeros. Fred no estudió, era semianalfabeta. Era tosco y grosero, de facciones rudas, su padre era alcohólico y según Fred, él violaba a sus hermanas. O sea, el padre violaba a las hijas. Fred dijo que su madre lo introdujo al sexo cuando tenía 12 años. O sea, sí, totalmente familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Eso es jodido, vamos. La mamá enseñándole sexo, el papá violando a las hermanas, o sea, ¿qué pedo? Y tomaba y los golpeaban. Fred abusaba también de su hermana pequeña porque dijo, ah, pues es muy normal, mi padre no hace. Ajá, porque yo lo llamo, ya es traición familiar. Y a los 20 años fue procesado por violarla, pero sí llegó este caso a juicio, pero fue sobreseído, que vi que es un término legal. O sea, cuando dicen, pues bueno, ya, no tiene... No tiene remedio. No, no hubo como pruebas, ya da igual, cierren el caso, no le pasó nada. Entonces, ¿no lo procesaron? No, o sea, no pasó nada. O sea, como que sí, ya se abrió el caso y después como de, bueno, ya, eh, da igual. No sé qué anda con Inglaterra, al parecer, en esa época, en los 90, les valía madre, porque todo lo que vi en este caso era como, y alguien sospechaba, pero nadie hizo nada. Estaban muy ocupados escuchando Wanna Be de Spice Girls, ¿sabes? Exacto. O Oasis, o no sé qué estaba en esa época. Kylie Minogue. Yo pensando en Blur, tú, Kylie Minogue. Por eso somos un gran equipo, tenemos unas grandes diferentes. Este hombre era muy hablador, sabía salirse con la suya fanfarroneando. Y en 1962, Fred se casó con una mujer llamada Rina Costello. Ella tenía una hija de un año llamada Charmaine, a la que West adoptó y luego tuvieron a su primera hija, Anne Marie. Ellos vivían en una caravana y estuvieron durante algunos años de aquí para allá. Y un día un hombre descubrió que Fred tenía una colección de polaroids de órganos sexuales y era propiedad de Fred. Claro, porque es de las cosas que coleccionas. Sí, casual. Yelocos y polaroids de órganos sexuales. Los tazos, te cambia uno por otro. Te cambia un órgano sexual por tres tazos y dos yelocos. Y bueno, este hombre alertó a la policía, pero le contestaron que eso era asunto del señor West. Ah, claro. Pues sí. No te metas. Tenían un punto. Sí. Ajá. A lo largo de esta historia van a ver que como que gran parte de esto es de, o sea, de la personalidad de los ingleses, que es mucho de la privacidad y que no se meten en los asuntos de los demás. Como que son muy de... No... Son muy propios, son como muy cuadrados y como muy estructurados. Ajá. Entonces, pues, no se metieron. Unas semanas más tarde, un adolescente fue hallado muerto, colgado de una viga, y bajo sus pies había un montón de fotos pornográficas. No sé, o sea, se las enseñó antes de matarlo. No sé. Le tomó fotos. O sea, no eran suyas. No sé, solo es lo que encontré. Bien. Porque ya nos van a regañar otra vez. Que no ven más fuentes. Es que, Pau, tienes que buscar más fuentes. Disculpa. Tienes que investigar más fuentes. No, sí vi como tres, pero bueno, esta fue la única mención que encontré de esto. Y, bueno, dicen que aquel chico había sido visto en algunas ocasiones por la ciudad junto a Fred, pero pues nadie lo ligó al asesinato. Porque creo que la policía no está haciendo su trabajo, más bien. ¿De qué? Ah, pues, ¿de qué? Es que decir, no. Está cabrón. En el año 1967, Fred tenía una aventura con una joven llamada Mary Ann, quien estaba embarazada de Fred. Y, pues, yo creo que no quiso ser papá otra vez. Y la mató y la enterró en un prado cerca de Much Markle, que es donde la habían sido. ¿Embarazada? Ajá. ¡Fuck! ¡Fuck! Fred y Rina, su esposa, ya no se llevaban bien, ya casi no se veían. Y, pues, como que a veces estaban las hijas con él, a veces se las llevaba a ella y así. Y en 1969, cuando Fred tenía 27 años, conoció a Rosemary Letts, que tenía 15 años. O sea, que era medio... Es que no es pederasta y es como... No es pedófilo, es otro término cuando son como de esa edad. Pero bueno. Era muy promiscua y eso le encantó a Fred, así que fue amor a primera vista. Sí, a ver, ¿era muy promiscua qué significa? ¿Sabes? O sea, para qué... En esa época era muy promiscua, es... Ay, es que le hizo una mamada a un güey, ¿sabes? Y ya, o sea, ella era como que es putísima. Pues no sé, pero eso es lo que decía, que era promiscua. Y entonces se casaron. El padre de Rosemary era esquizofrénico, con episodios de violencia y abusaba de ella y de su hermana. O sea, ella también venía de una familia muy linda. Fichita. 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 Durante 1970, Rosemary se empezó a prostituir para ganar dinero y pues Fred la veía porque se le hacía padre. También leí en otra fuente que decía que su padre era uno de los clientes frecuentes. O sea, como que... Pero es que no puedo creerlo, o sea... Yo tampoco. En 1971 tuvieron Fred y Rosemary a su primera hija, que se llamaba Heather. En total llegaron... Bueno, Rosemary llegó a tener ocho hijos. Cinco de Fred y tres de algunos de sus clientes. ¿Y el papá? No, del papá no tuvo hijos. Ok. Hubiera salido con colita de cerdo. Ay, no. ¿Por qué? Fred fue encarcelado unos meses por robar. De eso sí lo encarcelan. Así como de que ahí se robó un pal. Sí, no hay igual que mates a alguien, pero robaste. Sí. Te robaste cinco libras, te vas a la cárcel unos meses. Y durante ese tiempo, pues Rosemary, que pues estaba encargada de... Pues ahí ya tenía a su hija Heather y ya tenía a la hijastra de Fred, que se llamaba Charmaine, y a la hija de Fred con la otra que se llama Anne-Marie. Ajá. Y pues como que dijo, ay, pues esta Charmaine que ni siquiera es hija de Fred. No, 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 ajá. Pues ya. Y entonces la mató y la guardó un rato en el sótano, porque dijo, pues ya cuando Fred llegue, que la entierre el que es lo que era. Charmaine. Y mataron a la pobre Charmaine de ocho años. Además es el nombre más bonito. Sí. Un nombre como de... Como de Charmaine. Yo pensaba como de... Charlotte. De Beauty Pageant de Texas, ¿ya sabes? Sí, como... Ay, Anne-Benet, ¿cómo se llama? John-Benet Ramsey. John-Benet, ay, por favor. Ajá, Charmaine. Bueno, lo siento, Charmaine. La madre de Charmaine, la exesposa de Fred, Rina, pues sí empezó a buscar como de qué onda, dónde está mi hija, por qué no la he visto, y le hablaba. Y entonces, ¿qué hizo Fred? Pues la mató. A la mamá también. Ajá. A la exesposa. La mató y la enterró en Macho. ¿Este güey no tiene forma de resolver problemas que no sea asesinando a alguien? ¿O violando? No, y como veía que la policía no le hacía nada, siempre se salía con la suya, entonces pues como que se la pasaba haciendo eso. O sea, platica, ve a terapia. Dialoga. Dialoga, encuentra soluciones, o sea, no puedes matar todo lo que no te parece, o violarlo. No, pero creo que estuvo peor la mamá, o sea, la Rosemary, que fue como de, ay, esta niña qué. Sí. Quítese. Pobrecita. En 1972, los West se mudaron al número 25 de Cromwell Street, y a Fred le encantaba recoger chatarra que encontraba en el camino y se la llevaba a su casa, entonces estaba decorada, por ejemplo, con llantas ponchadas y así. No sé por qué. ¿Y qué? Tipo Fran. Fran es un amigo que, sí, su casa estaba llena de objetos extraños. De chatarra. Sí. Pero no sé por qué, no serán asesinos seriales. No, no, espérate, no. No es cierto. No, no son porque, no, no son. Pero es que sí he visto otros casos de asesinos seriales que son acumuladores. Entonces, ven sus casas y están así llenas de cosas incendiatas, muñecas. Qué miedo. No. Un día contrataron a una niñera llamada Carol para sus hijos, a la cual, obviamente, violaron. ¿Violaron? La violaron entre los dos. Pero al final, esta mujer, no sé si la dejaron ir o qué, pero sí los denunció. Obviamente, la policía no hizo nada porque no le creyeron. Dijeron, ay, tú eres una facilota. Ellos son una pareja con hijos, dejan de inventar cosas. Entonces, no le creyeron y... Usas maquillaje, el pedo. Finalmente, como que, bueno, siguieron un poco el caso y dijeron, bueno, les vamos a poner que tuvieron cargos menores de abuso y lesiones. Entonces, los hicieron pagar una multa de 100 libras. 100 libras. Y, pues, con todo esto, Fred se daba cuenta que la policía nunca hacía nada. Así que, de aquí, todo se fue en declive. Y, entonces, empezó a ir todo mucho peor porque, pues, no veía ninguna represalia. Anne-Marie, que era... O sea, todavía no se ha ido mal. O sea, hasta ahorita la historia está cool. Sí, esta es como la parte más bella de sus años maravillosos. Dios mío, ok. Anne-Marie, que era la hija mayor, tenía 8 años cuando Fred comenzó a violarla con la ayuda de Rose Mary. Los niños eran obligados a ver la colección de fotos pornográficas de su padre. Y cuando llegaron la etapa de los videos domésticos, en los 90, dijeron, ah, mira, existen películas porno. Entonces, también se reunía la familia para ver la película porno de la semana. Ay, no, es que me enferma mucho este caso. Pero porno de alguien más, no eran de ellos. Ah, luego hicieron sus propios. Ah, ok, claro. Los niños no tenían amigos, obviamente, casi no salían de casa y les hacían creer que el mundo exterior era malo y que tenían que proteger a la familia y que nunca hablen de lo que sucede ahí. Qué bueno. ¿Qué? O sea, qué bueno, porque imagínate ser amigo de uno de los hijos. Bueno, más adelante sí, justo una amiga fue como una de las que intervino. Pero pues sí, casi no tenían amigos. Para pagar la hipoteca, empezaron a rentar habitaciones de su casa. Los inquilinos solían ser delincuentes, prostitutas, traficantes. Y Rose, pues dijo, ah, pues me sigo prostituyendo, sigo ganando dinero. Claro. Entonces, uno de los cuartos de la casa estaba, era como su oficina. Negocio en casa, me gusta. Ella haciendo home office. Entonces, Rose se acostaba con los que llegaban, los inquilinos. Era como dos por uno. Ajá. Y de las mujeres que llegaban, Rose y Fred empezaron a seleccionar algunas para abusar de ellas y asesinarlas. Mataron a nueve chicas, pero como todas eran conflictivas y, pues, no sé, drogadictas, prostitutas, pues la verdad, la policía no le daba importancia a estas desapariciones y decían, ahí seguramente se fue del condado o yo qué sé. Solo dos de... No fue con la policía de esos momentos. No. O sea, no fue. Les valía. ¿Cuántos llevan ya? ¿Cómo 10 muertos? ¿11 muertos? Algo así. Ok. Solo dos de las nueve víctimas de esas chicas que los West mataron rompían el patrón de chicas conflictivas. Dos eran estudiantes universitarias. Una Teresa Sijenthaler y Lucy Partington. Se cree que los West la secuestraron mientras ellas esperaban el autobús. En el 79, la hija de Fred, Anne-Marie, huyó de la casa. Ya estaba harta. Y en el 87, su hija más grande, Heather, que ya tenía 16 años, era muy inteligente, ya era rebelde. ¿Cuántas hijas eran? ¿Cuántas hijas eran? Ay, ya no sé. ¿Por qué eran 8? Son un buen. Pero 5, pero luego matan como 3. Es que estaban antes la hija. Las 2. Y la... Ajá. Y esas ya no cuentan porque ya se murieron. Esas ya se murieron. Con la mamá. No, Anne-Marie, Anne-Marie seguía. ¿Anne-Marie sigue viva? Sí, es la que huyó de la casa en el 79. Ah, ok. Entonces, Charmaine se muere con la mamá. Anne-Marie sigue viva. Y luego, esta vieja, promiscua, tenía 8. Ajá. De los cuales 5 eran de Fred, 3 de otro. Sí. Esos siguen vivos, los 8. ¿Ahorita? No, bueno. O sea, ¿hasta dónde vamos a la historia? O en el 2019. O sea, los puedo contactar. De lo que va de la historia, sí siguen vivos. Siguen vivos los 8. Ok, perfecto. Siento que es como de que... De los 8 que quedaba... De un aladio, los 3. Ay, no, perdón. Es que es más ritmo y todo. Ay, no, perdón. No me gusta bromear con eso porque es una historia espantosa. En el 87, la hija más grande, Heather, ya tenía 16 años. Y, pues, decidió escaparse de casa. O sea, lo que iba a hacer era aceptar un... Un trabajo limpiando un campamento de verano o algo así. Lo que sea. Y al final le rechazaron la solicitud y entonces lloró todo el día. Y al día siguiente desapareció. ¿Muerta? Pues lo que... Obviamente se dieron cuenta que... Fred dijo, no, pues esta ya se quiere escapar. Entonces la ahorcó... Bueno, en unas partes... Él confesó haberla ahorcado. Pero luego uno de los hijos chiquitos, Barry... Dijo que la mamá la había... Dijo, la golpeó cinco veces en la cabeza. Y luego ya no se volvió a mover. Ay. No. No sé cómo la mataron realmente. Pero la descuartizaron. Fred hizo a su hijo Stephen cavar la tumba en el jardín. Le dijo que iba a ser un estanque para peces. Y entonces, pues ya él cavó un hoyo en el jardín. ¿Qué está pasando con esta familia? Es como el Brady Bunch del infierno. Es horrible. Enterraron ahí a la niña. Y obviamente, Fred construyó una mesita encima de donde la enterraron. Y al lado pusieron un asador para hacer comidas familiares los fines de semana. Ay, no. Ya no puedo. Y cuando confesó a la policía más tarde, dijo que al enterrarla evitó las raíces del árbol. Muy considerado de su jardín. O sea, sí, sí violo, sí asesino. Pero también me gusta cuidar la ecología. Tengo mi, tengo mi dedo verde. Tengo mi. Mi dedo verde. Es que en inglés se dice como green thumb, ¿no? Ajá. Pues sí, mi lado verde. Mi lado verde. Tengo mi lado ecologista. Cuando encontraron el cuerpo de Heather, encontraron que al lado de ella había una pila de uñas. Así que probablemente la torturaron antes de matarla. Y... ¿Cómo que con uñas? Ajá, o sea, como que la habían arrancado. Las uñas antes de matarla. Y estaban ahí al lado. Así que le habían aventado uñas. Ahora sí. ¿Y yo qué tipo de tortura es esa? Toma. Y la rascaban. No. Ah, ok. Sus uñas. Sus uñas. Ok, ya. Lo peor de todo esto, o sea, porque leía como algunos, algunas confesiones de los hijos ya más grandes que decían que, por ejemplo, una de ellas que se llama May, que era la tercera. Como que ella cuando, pues, el papá la empezó a violar, como que su mecanismo de defensa era como tomarlo como broma y se reía y así. Pero esta, la que mataron, Heather, que pues ella sí como que lo tomó. Normal. O sea, como que es normal, como una reacción postraumática. Y entonces, como que no hablaba y como que se empezaba a mecer como adelante hacia atrás. Y entonces, como que Fred dijo, ay, esta niña es una rara, seguro es lesbiana. Y entonces, como que ya de ahí siempre la buleaba él con que era lesbiana. Y entonces, cuando desapareció, le dijo a los demás hijos, es que huyó con una lesbiana. ¿Meta? Sí. Maldito ser. En el 92, una de las hijas pequeñas le confesó a una amiga. Ay, seguro era la única amiga que tenían estos niños. Pero es que imagínate qué horror ser amiga de esta familia. O sea, que vas a cenar a su casa y no te gusta la sopa, bye. Descortizada. No vas a cenar ahí. Te avientan uñas. Una de las hijas pequeñas le confesó a una amiga que su padre la había violado. Y la amiga, pues, le dijo a sus papás, fueron con la policía. Y se inició una investigación que empezó a revelar los secretos de Fred West. Los cinco hijos menores fueron llevados con familias adoptivas. Y Fred West fue detenido por violación. Y entonces, empezaron a buscar en la casa. Encontraron que habían decenas de videos porno donde aparecía Rosemary, la mamá. Ella amenazaba a sus hijos con no decir nada. Una de las hijas, Anne-Marie, a quien su padre había violado 300 veces. Es la del inicio. La más grande, sí. La primera sobreviviente, pues. Ella admitió haber sido víctima de abusos cuando ya estaban empezando un caso. Pero luego se retractó. Seguramente la amenazaron y dijeron, te vamos a matar. Y pues, como que eso retrocedió el caso. Y como que dijeron, no, pues no tenemos pruebas. Otra vez se queda ahí el caso. Pero a pesar de todo esto, permitieron... O sea, como que ahí tenían detenido a Fred. Todavía no estaba así como ya con juicio, pero lo tenían detenido. Pero todavía lo permitieron regresar a su casa para pasar la Navidad. Para violar un rato. Pásala bien en Navidad, my pal. Un año más tarde, un juez decidió no llevar adelante el caso. Porque había contradicciones en los testimonios de los niños. Así que Fred volvió a su vida normal. Regresó a su trabajo. Se le devolvió la custodia de los hijos. Me rindo. Pero había una policía. Una o solo una que se llamaba Hazel Savage. Que sospechaba de Fred, sí. Zah, reina Zah, detectiva, policía, mágica, mística, mujer preciosa. Ajá. Ella sospechaba de Fred porque pues sí, los niños decían así como de... Heather está en el sótano o así. Y entonces consiguió una orden para hacer un registro a profundidad de Casa de los West. Y en el 94 revisaron la propiedad y encontraron restos humanos en el sótano y en el jardín. Entonces ya de ahí por fin dijeron, ok, si es real. En los días siguientes, los cuerpos de nueve mujeres aparecieron en el sótano del 25 de Cromwell Street. Y Rosemary West fue acusada de haber sido cómplice. Pero seguían ahí los cadáveres entonces. Pues los habían enterrado. ¿Pero en el sótano? En el sótano y en el jardín. O sea, en el jardín estaba Heather, pero según yo las... En las carnes. Las otras chicas que no eran las hijas, las habían puesto en el sótano. Enterradas, creo. Ok. En enero de 1995, Fred West estaba en la cárcel de Birmingham esperando su juicio por los 12 asesinatos. Cuando... Bueno, 12 realmente hizo más, pero le podían ahorita confirmar 12. Y se suicidó en su celda. Maldito cobarde. Perdón, discúlpenme la grosería, de verdad. Sí, se suicidó, fabricó una cuerda con trozos de sábana y se colgó. Y su esposa Rosemary fue condenada a cadena perpetua por nuevos asesinatos. Ajá. Después de eso, muchos morbosos empezaron a llegar a Gloucester intentando adquirir cualquier objeto que hubiese sido utilizado por los West. Ok. Se dice que un empresario estaba intentando comprar la casa de Cromwell Street para instalar en ella un museo del horror. Nicolás Cage. Nicolás Cage. Pero el ayuntamiento mandó a destruir la casa y todo lo que los West hayan usado durante aquellos años. Qué chido. Muy bien. Y demolieron la casa y hoy en día es solamente un paso entre calles. Estaba viendo unos videos y sí, literal, o sea, están como las casas y en medio hay como un hoyo. Bueno, o sea, un espacio ahí, un terreno y nada más es como una, pues un paso, una callecita peatonal. ¿Y qué pasó con esta mujer? Con Rosemary. Rosemary sigue en la cárcel. Sigue en la cárcel. Tiene cadena perpetua. Y estuve investigando de los hijos y pues sí, están algunos, o sea, sí, ves sus fotos y sí, hoy en día, pues tienen, no sé, 40 años, 45, algo así. Y sí tienen cara de traumado. Güey, que alguien los cheque. O sea, Hazel, qué pedo, ve a checarlos, ¿sabes? Que ve a revisar porque, perdón, o sea, no quiero juzgar, pero sí, pero lo voy a hacer. Pero si tuviste una infancia tan jodida y aprendiste eso durante tanto tiempo, eso crea secuelas, ¿sabes? O sea, no creo que de la nada ya seas como de que, ah, pero soy un humano que funciona perfecto. Pues mira, una, Anne-Marie, ella se intentó suicidar en el 99, no lo logró. Stephen se intentó suicidar en el 2002, no lo logró. Y después de eso, lo detuvieron por tener relaciones con una chica de 14 años. ¿Ves? Y su abogado decía, es que después de tener una infancia, sí, pues, o sea, él no logra dimensionar. Y él decía como de, sí, tengo parte de mi padre en mí. O sea, ese se me hace el más retorcido. Al revés. Porque las demás están como, como que no han estado en problemas, al parecer. Es que ese es el pedo, esos son los que tienes que cuidarte. Los que no dicen nada. Porque este es tonto, ¿eh? Le dio la pendejes de su papá, ves que era como medio tonto. Bueno, los demás, chances son más inteligentes y se están cubriendo. Pero yo, no me acercaría. Realmente, de los que se habla y como que hay fotos y así, son Anne-Marie, que es la más grande. Stephen y May. Los demás, como que solo encontré los nombres, pero no hay fotos. No hay, por ejemplo, hay una que se llama Tara, de los, de los tres que quedaban. De los tres que quedaban. De las tres hijas que tuvo Rosemary con otros clientes. Entonces, una se llama Tara y ella... Ay. Es que acaba de pasar una ambulancia, pero de que al lado. Ajá. De las tres que quedaban. Tara, creo que ella era, o sea, el papá era un... Bueno, aquí no sé de afroamericano, porque es afro inglés. No sé. Pero pues entonces, ella, o sea, digamos, era la mulata de la familia. Y ella dice que, que a ella no la violaba Fred y que... ¿Porque era negra? No. O sea, yo pensé eso primero, dije, ¿será qué? O sea, como que no le gustaba por eso. Pero no, más bien como que ella decía que, que él sentía como que tenía un sentido de propiedad sobre sus hijas. Y entonces, como que a todas les decía, desde pubertas, así como de, pues ni modo, es lo que tengo que hacer. Es el derecho de un padre tomar la virginidad de su hija. O sea, mi padre lo hacía con mis hermanas, ahora yo lo tengo que hacer con ustedes. No. Y entonces, pues, violaba a todas las hijas, pero a ella no, porque ella no era su hija. Entonces, las que no eran... Puta, qué suerte. Sus hijas, no eran su propiedad, entonces no las violaba. Puta, qué suerte. Pero de todas maneras, no es como que debe haber sido una infancia fácil, ¿sabes? Porque te enterabas de todo y escuchabas todo y veías todo. Sí. Ay, esa es la historia de Fred y Rosemary West. Además, si ven la foto, bueno, por ahí la compartiremos seguro cuando publicamos esto. Pues, parecen una familia normal. O sea, él sí se ve rarito, pero ella se ve como una secretaria literal, así como Janine de los cazafantasmas con sus lentes enormes de la época. Es que esos son los de miedo. Tienes que cuidarte de esos, de los normales. ¿Sabes? De los godines. Esos son los... O sea, Luke Godin. Ese es el que tienes que tenerle miedo. No al que se ve pervertido. Porque el pervertido, sabes que es pervertido. Pero el godín no. El godín es loco. Esconde cosas extrañas. O sea, no todos los godines. O sea, sé... Sí. Yo fui godín y los amo. Pero me encantan. Pero me refiero a eso, ¿sabes? Nunca se le metan a alguien en la fila del microondas. Nunca. Porque no sabes qué te pueden hacer. No, pero qué jodida historia. Sí, es horrible. Y la primera vez que me enteré de esto fue... Ya había mencionado este programa anteriormente. El de Dark Tourist. Ajá. Cuando va en un episodio a Inglaterra. Justo hay un museo de un tipo... Parecido al museo que fui de la muerte de Los Ángeles. Que igual como que colecciona cosas de serial killers. Y así como cosas raras. Ah, sí me acuerdo. Y justo como que dice... Ah, es que tengo aquí como mi zona de Fred West. Y entonces, o sea, son más como recortes y así porque justo el ayuntamiento había mandado a destruir todo. Pero justo recibe el tipo ahí una llamada así como de... Es que hay un tipo que me está diciendo que tiene este... Una corbata de Fred West. Ah, sí, es cierto. Y entonces van... Pero es todo como clandestino. Y checan la foto. Y entonces como que la revisan y la comparan con la foto. Y no, pues creo que sí es. Y entonces ya se la lleva al museo. Y pues sí. Como que hay un mercado negro de cosas de Fred West al parecer. Porque todavía habéis sido destruido. ¡Qué fuerte! Gracias por eso. Horrible. No me sabía esta historia. Y qué jodido. Está espantosa. No violen. No violen. No maten. No hagan nada malo. Y coleccionen cosas decentes, ¿sabes? Como que... Es que es lo que me trauma. Porque me quedé pensando eso. Pues es que si nació así toda su vida. Creció pensando pues eso es lo normal. Es lo normal. Y por eso digo los hijos. No tiene un punto de comparación. Y pues es como... Mi padre lo hacía con mis hermanas. Yo lo tengo que hacer. O sea, es parte de la vida. Exacto. Por eso tiene otro... Hay cinco que ahorita están viviendo una vida normal. Sí, no. Esas criaturas, esos retoños. Están también podridos. Sí. Te lo digo. No puedes. O sea, que... Casual. Mi... Ay, mi exsuegro era asesino y violador. No puedes, ¿sabes? Sí, no. O sea... Qué horror. Gracias por eso, Pavo. Y... Qué horror. Gracias y... Y no, gracias. Gracias y qué poca. Qué poquís. Ay, me encantan mis asesinos seriales. Ay, yo no. Seguro mucho leyendo estas cosas. Bueno... Yo, el día de hoy... Les voy a platicar... Eh... Sobre... Les voy a platicar sobre fantasmas. Ajá. Me dio miedo. No pude platicarles de fantasmas, ¿ok? Entonces dije, ¿qué otra cosa es paranormal? Porque... Trato de buscar cosas paranormales que no sean... Y dije, no voy a hablar otra vez de Aliens. Otro monstruo. La semana pasada creo que tuvimos a Yorogumo. 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 Entonces dije, vamos a... Vamos a cambiarlo un poquito. ¿Y qué no hemos hablado en este bonito programa? Entonces, el día de hoy les voy a hablar... Sobre dos casos de reencarnación. Ok. Oh, no te esperaste ese twist. No. Reencarnación. Porque es un tema que no hemos platicado. Y hay como historias interesantes. La mayoría de las historias son muy pequeñas. Y no tienen muchas fuentes. Porque no es... Solo son ellos diciendo, yo reencarné. Sí, exacto. O filósofos o estudiosos de la materia diciendo como de que... Ah, está este caso, está este caso. Entonces, el día de hoy les voy a leer... Supuestamente el Dalai Lama siempre reencarna, ¿no? Sí, hay uno que es el Dalai Lama. Hay otro de que Gandhi. Hay uno de que Steve Jobs reencarna. Ok. O sea, que hay una... No quiero decir secta. Hay un grupo de personas con creencias similares de que creen en la reencarnación y así. Y que fueron... O sea, no viene dentro de mi caso, pero era de que fueron a investigar qué pasó con Steve Jobs. Y dicen que ya reencarnó. Y que ya hoy en día ya Steve Jobs está otra vez en la Tierra. Y va a ser un niño que está muy enfocado a las ciencias y a las artes. Y que va a cambiar el mundo. Y que Steve Jobs ahorita su alma reside, además de en el nuevo cuerpo, recibe en un palacio de cristal. Arriba de Cupertino, California, donde están las oficinas de Apple. ¿Cómo? Ajá, eso es lo que dicen ellos. No sé. ¿Qué te digo? El punto es, reencarnación no es un tema sencillo porque no es tan comprob... Bueno, vaya, o sea, tampoco los fantasmas son comprobables, pero es más común, más sabido. Reencarnación está como difícil saber, ¿no? Entonces, bueno, estas historias vienen por parte de un doctor alemán llamado Trutz Hardo. Que tiene varios libros sobre reencarnación y cosas interesantes de ese tipo. Estos dos que les voy a leer el día de hoy vienen de un libro que se llama O sea, niños que han vivido antes, la reencarnación hoy. Lo pueden comprar en línea. Cuesta como, no sé, como 100 pesos, 200 pesos. Y ahí vienen todas estas. Yo las encontré gratis porque yo soy bien hacky. No digas eso. Digo, no lo hagan. Obviamente leíste el libro. No, es que nada más leí dos historias. O sea, leí el índice y vi como tres historias que me interesaron y las busqué y estaban en internet. Sí. Entonces, bueno. Toma eso, doctor. Toma eso, doctor Hardo. Pero si les interesa mucho el tema, pueden comprar el libro completo y leer todas las historias. Vale. El primero se lo cuenta a un doctor seminarista conocido. Que era un doctor gringo que se llamaba Dr. Tag Powell. El Dr. Powell cuenta que esta historia le pasó a un autor estadounidense muy reconocido. Que es un científico que ha tenido bestsellers. Pero no puede revelar su nombre porque muchos en el medio lo conocen. Entonces no quieren que se enteren. Pero que estoy hablando que este libro salió en 2012. O sea, que estamos bastante recientes con estas historias. Ok. Muchos lo conocen en el medio y su esposa también es científica y autora. Y esto lo menciono porque si alguien es fan de libros de ciencia y autores y sabe de quién estoy hablando. Pues avísenos. La verdad es que por más que dije voy a buscar cómo lo encuentro. Entonces no tenía ni idea. Yo la verdad no tengo idea de autores reconocidos. No sé si tú. A menos que se apelliden Kardashian o Derbez. No sé quiénes son. Básicamente. Y el punto es que esta pareja tuvieron un hijo. Al que en esta ocasión llamaremos Michael por efectos prácticos. Todos los nombres de la historia pues no son los reales. Porque si no sería fácil encontrarlos. Pero cuando era bebé, Michael todo el tiempo quería agarrar el reloj de su papá. De este autor, ¿no? Era un Rolex, ¿no? Porque reencarnado o no, Michael no es tonto. Sí. Él es vivo. Yo no quiero un Casio. Familia de Rolex. Escupía en el Casio. Entonces, en cuanto puedo decir sus primeras palabras, Michael agarraba... Rolex. Decía Rolex. No, Michael agarraba el reloj del papá y le decía, Mío, mío. Rolex. Rolex, mío. Entonces, además de esto, no le gustaba a Michael que le dijeran por su nombre. Y de repente, cuando ya tenía como que... Hablaba un poquito más. Se señalaba a sí mismo y decía, Sonny. Sonny. ¿Sabes quién hacía eso también? El dueño de Robert el Muñeco. Ah, ¿verdad? No. No es cierto. Espérate, no. ¿Te acuerdas cuando era como... Él es el muñeco, un Fred. Ah, pero él decía, él es Fred. No, o sea, este decía, yo soy Sonny. Ah, no se llamaba Fredo, sí. Era Eugene. Ah, ya no sé cómo se llamaba. No me acuerdo. Robert el Muñeco. Ah, sí, Robert. Fred. ¿Quién es Fred? No sé. Fred. Inventándote un nuevo muñeco. Oto era el niño. Oto, porque era mijoto. Mi hijo Oto. Qué bien la pasamos en Yash. Es que, ¿sabes qué? Me trae a imaginar que si era un viejito que murió y reencarnó en ese bebé. Ajá. Como un Benjamin Button. Imagínate qué ansia. Es como, ahora no puedo hablar. Y ahora es como, ya llame mi reloj. Sí. Es mío, mío. Justo. Entonces decía mío, se señalaba a sí mismo y decía Sonny. ¿No? Entonces la mamá, pues, la neta se da cuenta que el bebé intensía demasiado. Entonces los papás se hartan y empiezan a decirle Sonny. O sea, ya en vez de decirle Michael, decían, ay, sí, Sonny. Ya. Tómate tu mamila. Lo que hagan los bebés. Y meses después, cuando empieza a hablar un poco más, dice, yo Sonny Ray. Ay, no. Ajá. Entonces ya, pues, a la mamá le gusta el nombre porque dice, bueno, si le gusta que le diga Sonny Ray, está bonito porque significa rayo de sol. ¿No? Rayito de sol. Entonces le empezaron a decir rayito, ¿no? Michael se volvió youtuber y hoy en día es Ryan Hoffman. Ay. No, pero voy a estar buenísimo. Es Ryan Hoffman, tiene YouTube y ya está. No, el punto es que a rayito de sol le gustaba escuchar canciones de country. Ajá. Lo cual era raro porque los papás no escuchan este tipo de música. Estos papás escuchaban música clásica porque eran fifís y eran como autores reconocidos científicos. Ajá. Y a él le gustaba el whisky. Pedía a su mamila con whisky. Whisky. Sonny Ray whisky. Este mascaba tabaco. Este. El punto es que un día Rayito les dice que en realidad él vive en Texas. Ajá. Y no vive con ellos en Nueva York. Él vive en Texas con su esposa Dawn. ¿No? Como cualquier bebé. Es que ahora estoy pensando en The Umbrella Academy. Ajá. Cuando el niño que viaja en el tiempo dice como de, si es que en el futuro mi esposa. Sí, ajá, ajá. Pero estamos hablando de que un bebé de dos años o tres años. Diciendo, no, es que mi esposa Dawn, yo vivo en Texas con ella. Ajá. Y entonces, ok, los papás dicen que, ay, que elocuente niño, que imaginación tan amplia tiene, ¿no? Al día siguiente ponen el radio y suena una canción de country y el bebé empieza a cantar la canción de country. Ay, no. Se sabía las canciones de country cuando. De Taylor Swift. En su época country. Blake McGrath. Este, entonces, este, canta la canción de country y los papás dicen, güey, ya está raro, ¿sabes, güey? Que está muy raro porque no, no hemos, nosotros no nos sabemos la canción porque el bebé se la sabe si no escuchamos country. ¿De qué pedo? ¿De qué onda? Y el bebé con su tabaco y whisky, ¿no? Siguen pasando este tipo de situaciones hasta que van al psicólogo y el psicólogo les dice, no, pues es que en realidad el problema, no tiene un problema mental, él está convencido de que es alguien más, o sea, que entiende que está siendo alguien más y ya está. Bueno, un día están viendo un libro de animales y veo un perrito pomeranian blanco y dice, ay, mira, es Willy. Y la mamá decía, ¿qué? Sí, es Willy, mi perro. Willy de Poo. Willy. No, Willy un perrito, ¿no? Una versión. Barrigón. Chafa de. No, porque eran fifís. Sí les alcanzaba para Willy de Poo. Ah, sí, Willy de Poo. Pasan los años, el niño cumple siete años y la pareja está dando unas conferencias en Texas, casualmente, y otra de las ponentes es una mujer llamada Dawn Ray, ¿no? Ay, no, es como su nieta o algo así. Ajá, entonces se saca de pedo y los dos dicen, güey, que es mucha coincidencia de que estemos en Texas y hay otra mujer llamada Dawn Ray. ¿Qué onda, no? Entonces le preguntan a Dawn, oye, ¿estás casada? ¿Qué onda? ¿Tienes papás? ¿Qué onda? Y le dicen, no, la verdad es que no estoy casada. Es una mujer ya, no muy grande, pero sí unos 30, 40 años, más o menos. Y dicen, no, la verdad es que soy viuda desde hace ocho años de mi difunto esposo Sonny. Ay, no. Ajá. Aquí está. Y entonces la pareja de otra vez, pues, se sacan de pedos porque dicen, es demasiada coincidencia. Entonces le dicen, te podemos ver después de las conferencias para platicar unas cosas y Dawn así de que, pues, va, seguro me violan, pero no hay un pedo. La ven y le preguntan que si de casualidad tenía un perro. Y Dawn les dice, no, yo no tengo ninguna mascota porque, la verdad, estoy muy traumada de la última mascota que tuve, que era Willy, mi pudo meranian blanca que se murió. Ay, no. Ajá. Entonces los papás de Michael dicen, güey, no es normal. O sea, de que esto no puede estar pasando, no tiene sentido. Entonces vuelan a Michael a Texas, de Nueva York a Texas. Con su mayordomo. Con su mayordomo y sus 47 empleados. Ajá. Para que se conozcan, pero no le dicen a Michael a que va. ¿No? Porque dicen, vamos a ver si es neta o no es neta. Llegan y lo llevan a casa de Dawn, donde en cuanto abre la puerta Dawn, voltea el niño de 7 años en este entonces y le dice, ¡Ah! ¡Dawn! ¡Mi Dawn! Y va y la abraza. ¡Ay, no! ¡Qué ansia! Ajá. Ya no quiero que seas mi hijo. Ajá. Quédate con Dawn. Ajá. Ajá. Y entonces la corre a abrazar. Dawn se saca de pedo. Dice, güey, qué pedo con el niño friki. Y entonces Dawn dice, pues, le voy a poner un 4. Entonces dice, oye, ¿reconoces esta casa? No sé qué. Y entonces Michael o Sonny, como le quieras llamar ahora, dice, no, la verdad no reconozco la casa. Y le dice, ah, ok. Es que yo me mudé hace dos años y Sonny nunca conoció esta casa. Entonces no cayó en la trampa. Bien, bien. Checklist. Ajá. Bien. Bueno. Cinco puntos para Sonny. Michael le dice, oye, de casualidad, Dawn, ¿no tendrás mi guitarra? Dawn dice, güey, qué pedo. Se pone a tocar country. ¡Sí! Así. Le lleva la guitarra. Le lleva la guitarra. Le lleva la guitarra y el niño empieza a tocar la guitarra, no perfectamente bien, pero empieza a tocar la guitarra y a cantar una canción de country. Ajá. Y los papás nunca lo habían visto tocar guitarra, nunca le habían enseñado guitarra, nunca habían estado en las vecinidades de una guitarra. Entonces se sacan de pedo cabrón y dicen, güey, ya está fuera de control este pedo. Entonces Michael ya prácticamente ya en ese momento dijeron, güey, si hay algo raro, entonces ya Michael le dice, oye, de casualidad todavía tienes mi pipa y mi reloj. Sí, niño de siete años diciendo eso, tienes la pipa y el reloj, y entonces Dawn va a buscar los unos caja, lo saca, y el reloj es la misma marca y modelo que la que tenía el papá cuando era bebé. Mía. El Rolex. Mía. Exacto. Dawn se empieza a friquear, así que le pregunta si podía describirle una cámara que usaba Sony, que era su cámara favorita. Y entonces Michael dice, sí, es una cámara tal, 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 tan, con un lente no sé qué, no sé qué, de siete años el niño, ¿no? Saca la cámara idéntica a lo que acaba de describir. Se choquean y básicamente aquí termina la historia porque se choquean tanto que Y se casan. Espera, Dawn vende su casa en Texas y se va a vivir a California, donde estaba viviendo la familia en ese entonces. Ya no estaban en Nueva York. Ya no estaban en Nueva York, se fueron a California. Se van a California, vive con esta, no con la familia, pero en California, cerca, y entonces cuando los papás se iban de viaje a dar conferencias o algo así, Dawn cuidaba a Michael o a Sony, como lo quieras decir, a su ex esposo difunto. Ajá, eventualmente Dawn se tiene que ir a vivir a Nueva York y, alerta creepy, viene algo creepy, a los catorce años, Michael les pide permiso a sus papás de ir a vivir con ella. Ellos eventualmente aceptan y hasta la publicación del libro que leí, que es en el 2012, el autor dice que ellos, Dawn y Michael, viven juntos en Nueva York. Pero es un niño. Es un niño de, bueno, ya no sé, no sé cuánto fue esta historia, no aclaran, pero o sea, sí, sí debe de ser. O sea, no hay forma de buscar quiénes son, porque es anónimo, ¿no? Ajá. Los nombres. A ver, amo y odio esta historia, ¿por qué? Porque tiene un como componente Nicholas Sparks bonito, romántico, de que se encontraron. ¿De notebook? Sí, se encontraron a pesar de que eran otras vidas, ya sabes, y eso me gusta. Ay, pero no. Pero técnicamente Dawn ya debe de tener 40 y él debe ser un puberto, entonces sí es como de que, ah, creepy. Sí, no. Pero, no sé, está medio extraño, porque punto que sí, todos reencarnamos, porque no todos, no sé, nos acordamos de cosas. Ok, eso te lo voy a responder en el caso número dos. Ok. Ok. El segundo caso viene desde un territorio que se llama Golan Heights, está cerca de Siria, pero como allá tienen todo un desmadre, están en guerra. Ese fue el resumen, allá hay un desmadre. Eso es cierto, es que la neta, o sea, traté de, te juro que lo intenté. Hasta aquí mi reporte, Juan. Hay un desmadre. Sería el peor reportero de guerra del universo. Te juro que lo intenté, me metí a Wikipedia, busqué Golan Heights, busqué Siria, busqué el conflicto Israel y Palestina. No entendí ni puta madre. O sea, que conflictos geopolíticos no es lo mío, ¿sabes? Pregúntame, güey, de qué onda con Miley Cyrus y Cody Simpson, te explico, ¿sabes? Te explico quién andaba con quién. Geopolítico no tengo ni puta idea. Entonces, bueno, el punto es que era desmadre, ¿ya sabes? Es franja de gaza y cosas de esas cerca. Bueno, este caso, este caso se lo cuenta a Hardo, al doctor que escribe. A Hardo, que es que... Siento que Hardo es un nombre inventado también. Es como Lemon is Naked para mí. Ajá. Inventó. Él, él le escribe. Se llama como Hardy, ya. Doctor Hardo. El doctor Hardo se lo cuenta un doctor reconocido alemán de nombre, este caso se lo cuenta el doctor alemán Eli o Eli Lash. Google a Eli Lash porque dije, no, me están chingando. Entonces lo googleé y sí existe. Se murió en 2009, fue un doctor muy reconocido, tenía muchos temas de reencarnación y así, pero sí era como respetado en el medio. El punto es que ya reencarnó en alguien Eli Lash, probablemente, porque se murió en 2009. En 2009, nace un... En esta zona, Golan Heights, nace un niño que formaba parte de los drusos, ¿ok? Los drusos son una minoría religiosa que hablan árabe, pero no son musulmanes ni cristianos. Tienen como su propia religión y sus propias creencias. Dentro de sus creencias, una de la base es la reencarnación y por eso es que este caso se vuelve uno de los más importantes para ellos. Cuando un bebé nace, los drusos buscan en su cuerpo lunares o marcas de nacimiento, ya que creen que estos lugares son donde te hirieron en el pasado. Que eso ya se volvió como leyenda urbana, no sé si te han, como, habías escuchado esto antes. O sea, si tienes un lunar ahí te hayan... Ajá, exacto. ...pacado un cuchillo en la guerra. Si tienes como que un lunar aquí es que en una de tus vidas te mataron ahí, o si tienes uno aquí es como que te dieron un balazo, o no sé, ¿sabes? No había escuchado eso. Sí, es como que es ya leyenda urbana conocidona. Tiene que ser un lunar así grande. Un lunar o una marca de nacimiento, ya sabes que luego tienes como marcas de nacimiento rojas o como manchas o algo fuera de lo normal. Bueno, cuando descubren estas marcas, cuando el niño va creciendo y en cuanto puede hablar, las personas de esta aldea tratan de platicar con ellos para ver si pueden sacarles información sobre sus vidas pasadas. Esto es porque creen que los bebés y los niños, como acaban de reencarnar, confunden sus vidas pasadas y sus presentes porque piensan que todo es como una misma vida. Entonces, por eso es que es más fácil encontrar casos de reencarnación de niños y de bebés que de adultos, porque conforme vas creciendo, tu mente, según esta creencia, va separando tu vida pasada de tu vida de ahorita. Ok. ¿Qué digo? Al final, existen como muchas terapias de regresión y no sé si has escuchado eso. Sí. Bueno, leí como algunos casos, había uno de una mujer que tenía miedo a las arañas y regresa a una de sus vidas pasadas y era un saltamontes que se lo come una araña. ¡Ay, no! Sí, y por eso le tenía pánico. ¡Ay, por eso le tenía miedo! Y leí todo el transcript, ¿cómo se dice el...? La transcripción. La transcripción de esta mujer que decía, sí, soy un saltamontes. Y él hacía, que ves a tu alrededor una telaraña gigante, sé que viene por mi la araña. ¡Ay! Así. Y yo metidísimo, dos de la mañana en mi cuarto solo viendo sobre el saltamontes y la araña. Pero bueno. Me devoró la araña. Me devoró la araña, viene. Y decía como de que es ponzoñosa, una cosa así. Y entonces el terapeuta de regresión le decía como de que pues es que es su trabajo porque es una araña, no es ponzoñosa, pero tiene que comer y forma parte del ciclo de la vida. ¡El ciclo! ¡Sin fin! Y ella sí, pero no tiene que ser mala y ponzoñosa. El punto es que pasa esto, ¿no? Nace un bebé en esta aldea de Golan Heights. A los tres años... Aladdin. 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 Se supone que a los tres años es cuando un bebé ya se convierte en un niño y entonces ya puede hablar y distinguir entre su vida pasada y presente. Y entonces si el bebé habló mucho de su vida pasada, tratan de ubicar de dónde estaba hablando. Y si es algún lugar cercano, se hace como un consejo. Este consejo de líderes permiten que se haga como una excursión a ese lugar para ver si el bebé reconoce su vida pasada. Esto es súper común. O sea, que normal. Un día, un niño cumple los tres años, tenía una marca de nacimiento roja que iba desde la frente hasta el centro de la cabeza. Le habían dado una chasta en la cabeza. ¡Sí! Sí. Bueno, ok, llegamos a ese punto. Se reúne el consejo de líderes de la aldea y las tres aldeas aledañas para discutir el caso. Las cosas que decía el niño eran sobre su vida pasada y decía que describían lugares que se parecían mucho a donde estaba en ese momento, ¿no? Entonces, se juntan todo este consejo y dentro de este consejo estaba el doctor Eli Lash, ¿no? Que era el único extranjero, pero los aldeanos le dijeron, puedes estar aquí porque tienes interés en la reencarnación y estás estudiándolo, puedes presenciar esto. El doctor Lash cuenta que cuando llega a un pueblo similar al que decía el niño, el niño dice, no, aquí no es. Yo no reconozco nada de esto. Entonces dice, bueno, vamos a otro pueblo. Van a otro pueblo. No, ¿sabes qué? Me encanta que le hacen caso a un niño de tres años. Sí, sí, sí. Todos detrás en caravana. Ajá, en caravana. ¿Aquí? No, aquí no es. No. Entonces, no se le hace familiar. Llegan al segundo pueblo, tampoco. Llegan a un tercer pueblo, ¿no? La tercera es la vencida. Entonces, voltea el niño y dice, ah, sí, aquí es donde me morí. Y entonces todo el mundo se queda como que, ah, ok, aquí es, estamos en el lugar correcto, ¿no? Entonces dice, sí, de hecho yo me llamo Seamus, en realidad. Es como Seamus McFly, el tío de Marty McFly. No me acuerdo del tío de Marty McFly. ¿Se llama Seamus? No, no es su tío, es como su tatarabuelo. El que sale en Back to the Future 3. Seamus McFly. Seamus, ah, ya, ¿el vaquero? Sí. Bueno, pues Seamus lo habían matado con un hacha. Ajá. Lo sabías bien. No sé si se diga Seamus, según yo sí, ¿no? Seamus. Se escribe Seamus. Bueno. No sé. Preguntan en la aldea y uno de los habitantes, que estaba en la aldea le dice, ah, sí, yo conocía a un Seamus, pero hace cuatro años de la nada desapareció y nunca supimos a dónde fue. Y como estamos en zona de desmadre, como podemos ver, pensamos que había muerto, había sido como prisionero de guerra o en alguno de los dos lados lo habían tomado como por desmadre. Caminan por la aldea y de repente el niño le señala una casa y les dice, ah, yo vivía ahí. Entonces dicen, oh, vamos todos, caravana, caravana hacia la casa. Llegan y la casa estaba abandonada, ¿no? Y entonces están inspeccionando la casa y de repente pasa un señor caminando y entonces el niño se le queda viendo y corre hacia él y le dice, hola, ¿qué tú no eres Mohamed? Y entonces el señor se super saca de pedo porque sí se llama Mohamed, ¿no? Y entonces, digo, a su defensa es el 35% de la gente que vive allá se llama Mohamed. Es como si tú vas al Zócalo y dices José o Juan, ¿sabes? Como que vas a sacar uno eventualmente. Pero bueno, el niño le dice, hola, yo era tu vecino, tuvimos una pelea y me mataste con un hacha. Entonces, en ese momento, Mohamed se palidea cañón y entonces no sabe. Se moja. Se moja, se Mohamed. Y entonces se ríe y el niño le dice, ah, hasta sé dónde me enterraste. Ay, no. Ajá. Ok, esto es porque al parecer cuando nos morimos. Es lo que te iba a decir, queda tu alma ahí. Tu alma está como levitando por ahí un rato. Entonces todavía puedes tener como conocimiento de qué le pasa a tu cuerpo después de morir. El niño guía al grupo a un terreno baldío cerca de la casa y le piden a Mohamed que los acompañe, ¿no? Me dio la fuerza, supongo. Y entonces de repente el niño se para frente a unas piedras y dice, ay, mi cuerpo está debajo de esas piedras. Y en un montículo de tierra voltea y dice, ah, y allá está el hacha. Entonces escarban, quitan las piedras y un cadáver de un granjero con una herida de hacha prominente en la frente. Y pues obviamente se cagan todos porque dicen, güey, no hay manera de que este niño lo sepa. Sí. Van al montículo de tierra, un hacha. Entonces, pues ya fue como, güey, hay que creerle a este güey. Mohamed, qué onda. Mohamed se pone a llorar en ese momento. Confiesa que es verdad, que sí asesinó a su vecino hace cuatro años y que pensó que nadie lo había visto. No entendía cómo puede ser que este niño lo supiera. Y el doctor Lash ya no supo más de qué sucedió porque le dijo como que, ay, lo van a meter a la cárcel. Y los de la aldea le dijeron como de que, no, nosotros tenemos nuestras formas de castigarlo. Que supongo que no deben de ser divertidas, pero Lash ya no dice qué sucedió. Y es como de que los creces más sonados de reencarnación porque un niño de tres años resolvió su propio asesinato de la vida pasada. Pero me encanta porque significa que cuando reencarnas y ya eres un niño de nuevo, ya perdonas todo y eres otra vez puro y doble. Y dices, hola, tú me mataste. ¿Qué haces? ¡Oh, reloj mío! ¡Hola, Mohamed! ¿Qué te parece? Pero entonces, ¿cómo es que no todos nos acordamos de esas cosas? Y es que sí, hay muchos casos. O sea, que tú puedes googlear. De hecho, estaría bueno si ustedes nos comparten si saben alguno de esto. Porque hay muchos casos de personas, pregúntenles a sus mamás o a sus abuelas. Si reencarnaron. No, pero cuando tienes un niño bebé, chiquito, que empieza a hablar así, de repente dice cosas bien fuera de lugar. O sea, que hay muchos casos de que un niño de la nada dice como de que, ay, mami, este, ay, no me metas a la tina porque me morí ahí una vez. Ah, sí he visto esas listas de frases de cosas que han dicho niños y que sus papás se sacan de onda. ¿Qué dices? ¿Por qué un niño de dos años o tres años dice esas cosas? Entonces, pues no sé si creer o no creer, pero... Pero no todos reencarnamos, entonces. Y puedes reencarnar en planta, ¿sabes? Pero depende de qué tan avanzada esté tu... Tu alma o... Ajá. Ajá. Porque si tienes que regresar a aprender algo, vas bajando y si no, pues ya vas subiendo. Y, 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 o sea, hay otro caso también que ya no les voy a contar, pero, porque no lo escribí, pero había uno que estaba en una película que se llamaba Bridie Peters, creo, de una señora en Estados Unidos, me parece que era, que, sí, en Estados Unidos, que estaba en terapia de regresión y de repente así de que regresa a su vida pasada y empieza a hablar con acento irlandés. Pero ella no tenía nada que ver con Irlanda ni nada y empieza literal así de que perfecto acento irlandés y dice, sí, yo, eh, me llamaba Bridie, no sé qué, no sé cuánto y, este, y me encantaba ir a comprar pan con el señor Martínez y el don Pepito, ¿no? Por decir algo. Y entonces ya regresa y a la siguiente semana revisan y checan en Irlanda como registros y así y hace cien años no estaba ella, o sea, que no existía el nombre que ella había dicho, pero sí existía una tienda de abarrotes del señor Martínez y el don Pepito. Entonces es como de que, ¿cómo lo supo? ¿Sabes? Digo, sí hay manera de saberlo, pero hay una película y todo de esto, de esta mujer irlandesa reencarnada y ya, y me pareció un tema interesante. Sí, yo sí creo en la reencarnación. ¿Tú sí crees? Yo sí creo que tenemos vidas pasadas y que sí vas avanzando o retrocediendo si no has aprendido tus lecciones. Y también he escuchado que, o sea, ves que tú escoges como a tu familia y así, pero al final es como las personas que están alrededor de ti como que han vivido contigo en otras vidas, pero tal vez tú eras mi esposo en otra vida o algo así, o sea, como que sí, vas cambiando de roles. Ay, no sé, no sé, como que tal vez sí creo que puedes reencarnar, pero no sé si creo en la terapia de regresión, ¿sabes? Porque como que siempre es como de que, ay, fui a mi terapia de regresión y yo era Cleopatra en mi otra vida, ¿sabes? Nadie es como de que, güey, yo era un pinche a la calle o que me cayó un caca de caballo y me sofocó y me morí así, ¿sabes? Porque siempre las vidas pasadas son como de que. No, pero luego sí son como de, sí. Sí, hay como de tú eras un granjero y te encantaba cuidar tu huerto, pero un día lo incendiaron y dolió. ¿Deberíamos de ir a una terapia de regresión? Sí. ¿Te da mecho? No. No, ¿verdad? Porque siento que eso no debe de darte tanto pánico. Sí, ¿no? A mí se me hace padre. Vamos un día. Pero bueno, cuéntenos si ustedes saben de esas cosas. Sí, y si ustedes de chiquitos dijeron algo fuera del lugar que podría hacerles mi vida pasada o algo así, eso estaría interesante saberlo. Y ya. That's it, creo. Recuerden mandarnos casos a ñañaras, a nanaraspodcast.gmail.com para las ñañaritas que eventualmente haremos. Y ya cumplimos 15 episodios. Este es nuestro 15, 15 agua. Episodio versiario. Sí, ya somos quinceañeras. La mujer que me dorme. Muchísimas gracias por esa historia y gracias a ustedes por escuchar, amigos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y ya. No voy a decirte frase de despedida porque sé que no la tienes. Ay, no. Pero les quiero decir adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Llévenos en sus corazones. Adiós. Bye.